La Revolución La Revolución La Revolución Una verdadera independencia política y económica a 90 millas de su territorio es incompatible con los intereses de los gobernantes norteamericanos. Los Estados Unidos proclaman al mundo desde los primeros años de la década del 60. No permitiremos otra Cuba en el continente y desde entonces realiza lo imposible para destruir o provocar el fracaso de la revolución.